...de la Villa de Gador y a esta tercera edición de los Premios de Andaraz. Todo ello el Premio Andaraz de Empresas para Juan José Díaz, recoge el Premio Juan José Díaz de manos de la Alcaldesa de Santa Fe de Montújar, René Dios López. Gracias. El Premio Andaraz de Economía es para el Día de la Naranja de Gador. Recoge el Premio Lourdes Montes, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Gador. Entrega Javier Arenas, Vicesecretario Nacional del Partido Popular para Asuntos Territoriales. Aplausos Por lo tanto, el Premio Andaraz de Comunicaciones para la Asociación Cultural Abuxarra, recoge Adolfo García de Viana Cárdenas, Presidente de la Asociación Entrega, del alcalde de Fondón, Don Francisco Álvarez. Aplausos 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 y entrega el premio de la alcaldesa de Viador María del Mar López. Premio Andalazos Deporte para Domingo Reina Díaz y Víctor Gómez Rodríguez. Recogen Domingo Reina Díaz y Víctor Gómez Rodríguez. Entrega el alcalde de Benadur, Juan Jiménez. Aplausos 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 Aplausos